1, 2, 3 Niña, lo hubieras dicho Si estabas enamorada Amor que no da nada no es más Que puro capricho Amor que no da nada no es más Que puro capricho Si te has quedado triste no es porque yo Me haya ido Un amor bien sentido no es como el que vos me diste Un amor bien sentido no es como el que vos me diste No me estés esperando Pasarán muchos años Me hiciste tanto daño Que te estoy olvidando Si volviera algún día Sé que por vos no sería Dicen los que han amado Lo que amar es dulce y que duele Si eso es verdad se puede querer y ser desdichado Si eso es verdad se puede querer y ser desdichado Yo sí que te he querido Yo sí que te he querido Vos no podrás olvidarlo Mañana al recordarlo Mañana al recordarlo sabrás que por ti he sufrido Mañana al recordarlo sabrás que por ti he sufrido No me estés esperando Pasarán muchos años Me hiciste tanto daño Que te estoy olvidando Si volviera algún día Sé que por vos No sería Que te estoy olvidando No sería Si eso es verdad se puede querer y ser desdichado Si eso es verdad se puede querer y ser desdichado Si eso es verdad se puede querer y ser desdichado Si eso es verdad se puede querer y ser desdichado